Queda prohibido el sexo en este instituto, si desobedecen, morirán. No importa en qué posición estén. Oye Stocking mira esto. Esta figura de mí se ve muy linda, ¿verdad? Bueno Panty, ¿no debes disfrutar tener demasiado sexo? Muy bien. Reparten estos condones, para ese momento íntimo. ¿Es eso, o es chicle? ¿Pero qué cojones eres?